Asuntos para este más de uno La Rioja en el que como cada miércoles miramos como viene el tiempo. José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Cecilia, ¿qué tal? Bueno, pues ya ves como pasa el tiempo. Estamos a 16 de septiembre, el año también nos va dejando con menos hojas en el calendario y que estamos en la última cita del verano para hablar del tiempo. Y además menudos días, días de auténtico verano. Menudo bochorno está haciendo estos días con esas temperaturas máximas altas, incluso las mínimas después de aquellos fríos que tuvimos hace unas semanas han vuelto a subir y prácticamente nos encontramos con temperaturas casi te diría que de agosto, más que de comienzos de otoño. Sobre todo estos días, ayer, antes de ayer y hoy, bueno, parece que llevamos un camino similar, ¿no? Sí, así es. Se mantiene este bochorno, se mantiene este calor y estamos muy a la expectativa y muy vigilantes de esa profunda borrasca que se encuentra en el Atlántico, frente a las costas portuguesas y que es la que va a traer cambios de tiempo, sobre todo en la península, para los próximos días. Estrenamos la estación el verano, el 20 de junio. Vamos a dar la bienvenida al otoño el próximo martes, el 22 de septiembre. El verano, pues, nos llegaba casi a medianoche. Ha sido un verano largo, 93 días, que parece que no quiere irse, ¿no? Que lo vamos a despedir, pues eso, con mucho calor, como estamos notando. Pues así es, así es. Después de un verano quizá un poquito irregular respecto a que ha sido cálido, respecto a las temperaturas, aunque junio en La Rioja fue frío y después muy húmedo. Ha llovido, ha llovido bastante, aunque ha habido contrastes que ya lo hemos dicho alguna vez, entre zonas como puede ser la Rioja Baja, zona del Rincón o la zona de Santo Domingo, las diferencias han sido muy grandes en cuanto a precipitación, pero en el conjunto de la comunidad ha sido un verano húmedo, pues con eso esas tormentas que han sido muy frecuentes, y a ver qué nos depara el otoño, que ya estamos a las puertas. Estamos a las puertas, va a llegar a media tarde, el martes, el día 22, el día 22 a las 3 de la tarde y 31 minutos, y va a ser una estación más corta, el verano 93 días y pico, el otoño se nos va a quedar con 89 días, ¿y cómo va a ser, aunque tendremos tiempo de hablar a partir de la próxima semana? Pues ya te digo, del otoño estamos menos pendientes en cuanto a estación, porque estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en el Atlántico, fíjate que estamos en récord de número de ciclones tropicales, ahora tenemos 5 activos, y estamos siguiendo, ya te digo, muy de cerca dos áreas de bajas presiones, muy importantes, una que hay frente a las puertas portuguesas, que es la que te decía antes, y otra en el Mediterráneo, en el Mediterráneo se está formando una profunda borrasca que puede tener tintes de huracán, que no es un huracán, porque en el Mediterráneo se les llama medijanes, pero que son los que realmente van a tener influencia, sobre todo en los próximos días, vamos a tener que ir despidiendo este calor, porque se va a complicar el tiempo, no tanto quizá en nuestra región, que nos vamos a mantener un poquito al margen, primero hay que tener en cuenta también la evolución, que no te creas que es fácil saber o predecir cuál va a ser la evolución de esta borrasca, pero en principio se mantienen vientos del suroeste, que en nuestra región, debido a la ibérica, que hace ese efecto escudo, ese efecto pantalla, pues las precipitaciones quedan, sobre todo en las laderas de la ibérica, del sistema montañoso, siendo menos frecuentes en el valle, pero las precipitaciones en la península van a ser abundantes, leí hasta mañana que por la zona de Madrid se esperan más de 100 litros durante los próximos días, así que estamos más a la expectativa de cómo va a ser otoño, y además creo que la Agencia Estatal de Meteorología ya debería que fuese un poquito más rálido de lo habitual, como llevamos los últimos años, pues ya te digo que estamos más a la expectativa de estos cambios que se avecinan, que de lo que pueda suceder en el otoño, y además como estos días de San Mateo, tampoco sé si vamos a tener muy el tiempo en cuenta. No, no hay nada, o sea, sí, pero para estar de fiesta no tenemos que preocuparnos, pero en cualquier caso, José, ¿qué nos espera este fin de semana y cómo vamos a empezar la siguiente? Bueno, pues lo que te decía, se espera muy a la expectativa de lo que haga esta borrasa, el tiempo va cambiando, vamos a notar más nubosidad, van a aparecer ya precipitaciones, no va a aparecer frío, porque los vientos, que ya te he dicho que se mantienen del suroeste, son vientos relativamente cálidos, favorecidos por la posición de la borrasca, no entra ese noroeste, que en nuestra región es más frío, y después sí va a haber precipitaciones irregulares, muchas de las cuales pueden tener carácter tormentoso, y vamos a notar que también las temperaturas recuperan unos valores más propios de la época. Estamos rondando los 30 grados de máxima, pues ya nos quedaremos en torno a los 24 o 25 grados, que son más normales para esta época del año. Bueno, pues sí, la verdad es que una temperatura agradable, porque lo de estos días es de bochorno, de empezar el verano, no casi de estar despidiéndole. La semana que viene seguiremos hablando del tiempo, José. Muy bien, pues la semana que viene vamos a ver qué dicen del otoño y cómo han evolucionado estas borrascas que tenemos ahora por aquí. Lo escucharemos, hasta luego, buenas tardes. Hasta la semana que viene.